Bueno, pues estamos con Maxis Rodríguez. Muchas gracias por estar con nosotros, Maxi. Primera pregunta obligada. Como me digas que no, se acabó la entrevista. ¿Ves la Premier League cuando estás en casa? Sí. La veo y la veo mucho. Creo que es la competición en lo personal que más me gusta mirar y disfruto. Disfruto de mirar cualquier partido porque me gusta mucho lo que es el fútbol y ese espectáculo que creo que es el mejor fútbol que hay. ¿Sufres cuando ves partidos del Liverpool? ¿De alguna forma te terminas de desvincular del equipo en el que has jugado o no? ¿O lo puedes ver como un equipo más? Lo mirás, pero siempre vas a querer que gane porque siempre queda algo ahí. Uno tuvo la posibilidad de jugar, tengo mucha gente que trabaja ahí adentro y uno los vínculos los sigue manteniendo. Entonces, siempre está ese nerviosismo de querer que el equipo gane y lo mirás diferente al resto de los partidos porque ahí hay un sentimiento. Entonces, el nerviosismo siempre está. El año pasado el Liverpool no fue el Liverpool que estamos acostumbrados a ver. Este año están mucho mejor, están segundas en la tabla, a solo un punto del Manchester City. ¿Qué crees que ha cambiado el equipo del año pasado a este año? Es que lo más difícil en el fútbol es sostenerse y mantenerse. Y después a veces necesitas cambios. Tanto en la plantilla para renovar un poco los aires y a veces podés mantener la misma plantilla y es difícil sostenerlo. Porque no son las temporadas que uno quiere hacer, entonces no seguir manteniendo los niveles, ni individuales ni colectivos. Entonces, bueno, los resultados no son los que uno quiere, pero este año el equipo ha levantado, está muy bien, vinieron refuerzos, se adaptaron muy rápido a lo que es el equipo. Y creo que esperemos que esté hasta lo último peleando por grandes cosas. Bueno, pues si alguien no lo sabe, Maxi jugó en el Liverpool de la 2010 a la 2012. Este sábado tenemos ese partidazo de la Premier Manchester City-Liverpool, un encuentro que tú has vivido hasta en cuatro ocasiones. Háblame un poco de cómo son esos partidos grandes, cómo se vive un encuentro así. Son especiales, sobre todo la rivalidad que se fue generando entre estos dos equipos. Los dos siempre están ahí peleando por quedarse con la Premier y son lindos de un cuarto, ya encuentros. Durante toda la semana se vive de una manera muy especial. Son rivales que son directos, entonces son esos puntos que no podés dejar escapar y, bueno, lo viven de esa manera. Y son los partidos que todo jugador quiere estar ahí dentro de la cancha para vivirlo y disfrutarlo porque el marco es espectacular. Hablabas de los días previos de los partidos. La prensa en Inglaterra es bastante complicada, por no decir otra cosa. ¿Cómo vivías esa presión? No, bien. En ese sentido, cuando estás ahí no es tanto que estás pensando sobre todo en lo que pasa afuera, sino nosotros, o cuando jugábamos, era más que nada lo que pasaba adentro y planificar el partido. Son esos partidos que envuelven mucho porque está toda la prensa, toda la semana, hablando de eso. Pero nosotros, en ese sentido, el jugador trata de no meterse en la parte extra futbolística, en todo lo que se va generando ese entorno y volcar ya de lleno a lo que va a ser el encuentro. Ese City no es el City, que ahora lo acababan de comprar, estaban en ese proceso de cambio, pero sí que jugaban varios grandes jugadores. Estaba Yaya Ture, estaba Patrick Vieira, y estaban también excompañeros tuyos, como puede ser Carlitos Tévez o Zabaleta. ¿Cómo era enfrentarte a compañeros tuyos de la selección en un partido tan grande, quiero decir? Sí, la verdad que es raro cuando te enfrentás con compañeros, que sos amigo, pero bueno, estamos acostumbrados a enfrentarnos, sobre todo cuando hay estos lindos encuentros para jugarlos. Estaba el Kun también, que lo ha enfrentado, y la verdad que era algo lindo. Ya entre nosotros, en la semana nos vamos hablando, siempre hay algunas apuestas o bromas para ese partido, pero lo sentí de una manera especial, primero por lo que es el partido en sí, y después enfrentarte con amigos, que bueno, es raro porque en ese partido, que aún no defiende su camiseta, pero la verdad que son lindos partidos que salían. O sea, que hablabais entre vosotros antes del partido, ¿qué os decíais? No, las apuestas típicas y comunes, que apostas un asado o apostas algo para ver quién... Sí, al Kun le gusta mucho apostar, eso lo sabemos todos. Pero nada, lo mismo con Carlito, con Carlito Zabaleta, que era lo que uno es amigo y ha compartido mucho tiempo en la selección argentina, y bueno, siempre estaban esos típicos duelos y bromas por mensaje a ver qué apostábamos. ¿Y después del partido, el que había ganado, se lo decía al otro, le picaba por mensajes o no? ¿O se respetaba en ese momento de luto? Sí, 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 cuando se termina no, porque uno a veces está en caliente, uno siempre quiere ganar, y nada, se dejaba pasar uno o dos días y después podíamos hablar del partido, pero ya ahí no hay cargada, ahí hay ya más un poco de respeto. Dentro del vestuario, antes de un partido así, por ejemplo con Rafa Benítez, que fue tu primer entrenador en el Liverpool, ¿cambiaba su mensaje antes de un partido así? ¿O era el mismo que podía utilizar, por ejemplo, si el partido era contra el Crystal Palace o un equipo, digamos, inferior? ¿Era más incisivo? ¿Era más motivador? ¿Se notaba en sus palabras que era un partido grande o no? Sí, pero creo que nos pasa todo eso. Uno trata siempre, somos profesionales, pero siempre cuando hay ciertos partidos, o uno el mensaje lo dice de otra manera, con otro peso, y nosotros te concentrás también, parece como que es de otra manera, la tensión es diferente, eso es así, no quiere decir que con otro no te concentrás, pero es increíble como el cuerpo lo vive de esa manera, y los mensajes son diferentes, más allá que sigue siendo lo mismo, pero tiene otro sentido y otro peso por lo que te estás jugando, porque son partidos clave que te pueden costar lo que es toda la temporada, porque esos puntos te pueden determinar al final, entonces, creo que todos sabemos de los que nos jugamos, y ya cuando uno habla, durante la semana te das cuenta con el rival que vas a jugar. Después de Rafa Benítez llegó Roy Holson, no te voy a preguntar qué decía en el vestuario, porque entiendo que no entendías absolutamente nada. Yo creo que la información, estás equivocada, tendrías que chequear antes de preguntarme algo. No, 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 me voy a dejar llevar por lo que decís. Ok, pero ¿entendías las charlas de Roy Holson en el vestuario, sí o no? Entendía mucho de palabras, me costaba a lo mejor armar toda la oración, pero lo que era la parte futbolística entendía porque con las palabras, o me lo imaginaba. Ok, vale. Me está haciendo quedar mal, ¿verdad? O sea que cuando el jugador no entiende al entrenador, se lo imagina. No, 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 siempre después tenía, venía con un, o con el traductor o alguno de los chicos, y por ahí me decía algo más específico, pero uno sabe lo que tiene que hacer dentro del campo de juego, y en la semana también con el traductor o los chicos, eran los mensajes que quería transmitirme, en este caso a mí, en lo personal, hasta que después fui mejorando con el inglés, un poco más. No me vas a contar después la historia de Rafa Benítez, porque ya sé por dónde vas y ya me estoy poniendo nervioso. No, pero ahora lo tienes que contar, porque si no la gente no se va a enterar. No fue very difficult, estaba, estaba... Básicamente Rafa Benítez dijo que Maxi no, que le había dicho que sí sabía hablar inglés, pero en realidad no, no sabía hablar inglés en una rueda de prensa. Es que no podía ser que se caiga el pase por un tema del idioma. Dije, bueno, que se caiga por un tema futbolístico, porque juego mal, pero no por el tema del idioma. O sea, lo que viene siendo mentir en el currículum, que es algo que hemos hecho todos, él puso un nivel de inglés alto, y luego le pillaron. Sí, me dio vergüenza poner alto, puse que era bueno. Y cuando estábamos por... A parte me acuerdo ahora. Pero te echó la venca después, Rafa Benítez. No, no, se reía, se reía, pero me dijo, mañana mismo empezar con un profesor. Y nada, le dije que sabía hablar inglés para que no sea un impedimento el tema del fichaje, que yo estaba en el Atlético de Madrid en ese momento, y cuando estábamos por salir a la rueda de prensa para hablar, me dijo, primero hablo yo, después te cedo la palabra, y ahí lo agarré de la mano y le dije, mira Rafa, que lo que te dije, no tengo ni idea de inglés. Y ahí nos empezamos a reír, pero me dijo, serio, mañana empezás con el inglés. Ok, sí, es que además lo cuento él hace poco en una entrevista. Pero una gran persona, Rafa, la verdad que es un excelente profesional, y la verdad que, nada, le debo mucho porque fue uno de los que confió en mí para llevarme a ese club. Está yendo bastante bien en el Celta esta temporada. Hablando de partidos grandes y escenarios grandes, yo siempre he tenido una curiosidad, los jugadores cuando estáis en un partido así, de esa envergadura, escucháis al aficionado que está en la grada, llegáis a escuchar un insulto, llegáis a ver una pancarta, una mala palabra, os dais cuenta. Sí, te das cuenta, te das cuenta, más allá que estás concentrado, siempre mirás o la tribuna o escuchás, se escucha todo en un campo de juego. A veces es difícil porque a veces no nos escuchamos entre nosotros, depende de los partidos, la hinchada, se hace difícil, los gritos del entrenador o del mismo de los compañeros, a veces no nos escuchamos, pero se escucha, más el insulto, así que eso se escucha muy clarito. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te grite algo y se le agrada y te saque del partido? No, eso nunca. Al contrario, siempre me, todas esas cosas, los insultos, cosas siempre cuando te quieren como desestabilizar, por decirlo de alguna manera, por lo menos lo personal me gustaba, creo que era cuando uno más se agranda para jugar o trata de hacer bien las cosas. Creo que siempre es lindo jugar con un marco lleno, con el ambiente que esté, como decimos nosotros, caldeado. La verdad que son los mejores partidos. Este duelo, digamos, es bastante diferente a los partidos City y Liverpool que viviste tú, porque podíamos hablar de dos equipos bastante más equiparados en cuanto a presupuesto, etc., que el Liverpool que venía de ganar la Champions con Benítez en 2005. Ahora el City parece un equipo imparable. ¿Qué crees que tiene que hacer el Liverpool en ese partido para conseguir los tres puntos? Está muy bien el City desde hace ya mucho tiempo, que está muy sólido. Ahí se ve la mano del entrenador, pero a la vez también tiene un muy buen plantel, que eso es fundamental. Ya se conocen desde hace mucho, están muy firmes, muy sólidos, sobre todo mentalmente y del juego con mucha confianza, pero el Liverpool tiene también, no es que se quede atrás. Puede haber diferencia de lo que son salarios, todas esas cosas, pero el Liverpool es uno de los grandes equipos que hay en la Premier, son uno de los equipos top y le puede ganar tranquilamente y los dos saben del peligro que tiene cada uno. Entonces creo que cada uno va a jugar con sus armas, salen siempre lindos partidos, lindos duelos. Sabemos lo que es el fútbol inglés y sobre todo estos equipos que proponen. Entonces siempre hay lindos espectáculos, hay goles, en este caso uno va a querer que gane el Liverpool, pero bueno, creo que entre los dos técnicos se respetan mucho y los jugadores dentro del campo de juego lo mismo. Ya para ir cerrando, cuando te enfrentas a un gran rival y que hay digamos esa tensión previa en un partido, ¿tú como jugador qué preferías? ¿Ganarles en tu casa o ganarles en su casa? Me va a costar el de ganar, me va a ganar lo mismo, pero siempre uno lo... En tu casa lo disfrutás con tu gente, la verdad que eso es lo más lindo que hay. Vos cuando jugás de local con tu hinchada, termina el partido y lo ves a todos contentos, festejando y vos te vas la verdad que con una alegría enorme, pero también cuando ganás de visitante es lindo, tiene ese sabor especial porque, por decirlo de alguna manera, lo ves ahí a todos calladitos, que se van enojados y vos te vas, parece como que agrandado porque ganaste de visitante. La victoria tiene su encanto, tanto cuando jugás de local o de visitante, pero si te tengo que decir lo personal, prefiero jugar de local y festejar con mi gente. Pues es todo, Maxi. Para terminar solo te voy a preguntar, ¿resultado del partido? ¿Cómo crees que va a quedar? Gana Liverpool, la verdad que me da igual el resultado, uno siempre dice que gane 2-3 a 0, pero te digo que si gana 1-0 en el último minuto, es lo mismo y se va a festejar. Así que la verdad que quiero que gane el Liverpool y el resultado me da igual. Bueno, uno de los atractivos del partido del sábado está en el banquillo. Tenemos por un lado a Guardiola, uno de los mejores entrenadores del mundo, Jurgen Klopp, otro de los mejores entrenadores del mundo. Cuando conoces a Guardiola le sufriste como jugador, ¿qué opinas de ellos? ¿Quién crees que puede ganar esa batalla táctica? Mirá, lo dijiste, es una batalla táctica, porque creo que no dejan nada librado al azar. Lo tienen todo muy estudiado. Después está claro que cuando empieza a rodar la pelota todo puede a veces como cambiar, pero tienen todo, parece que como al centímetro de todo lo que va a pasar en cada jugada, en cada movimiento, lo tienen muy bien estudiado y hacen todos juegos de ajedrez. Lo que pasa es que adentro deciden los jugadores y a veces esas cosas no se pueden sostener a lo que uno dice en las charlas. Pero son lindos duelos porque tácticamente y futbolísticamente son de los entrenadores top que hay y a mí me tocó vivirlo con Guardiola en la Liga de España. Son los equipos, la verdad, que te da placer verlos jugar y a veces los sufrís. Como jugador, ¿qué entrenador que hayas tenido crees que se puede parecer más a Klopp o a Guardiola, salvando las distancias? Pero quiero decir, ¿quién ha sido como el más técnico dentro de los que has tenido tú en el estuario? Es difícil, cada uno tiene como su impronta de la manera que tiene ver el fútbol o el juego, pero creo que uno de los técnicos que más me marcó en este caso, como son estos dos entrenadores, que creo que son grandes entrenadores y dejan un legado muy alto, que fue Marcelo Bielsa, que son de este estilo. Para mí, Marcelo fue uno de los mejores entrenadores y es uno de los mejores entrenadores que hay en el mundo, al igual que Klopp y que Guardiola. Bueno, que se lo digan a Uruguay, ¿no? Y que creo que a Uruguay le agarra en un recambio y en una etapa de jugadores que creo que el entrenador este es el correcto para este momento. Y bueno, también hay que darle tiempo, porque es difícil a veces que en los primeros partidos se pueda ver, pero ya se empieza a ver la mano, la impronta de Marcelo, cómo juegan los equipos, con la intensidad, y creo que eso se ve en una selección uruguaya que lo está haciendo muy bien. Dentro de la plantilla actual del Liverpool, ¿qué jugador crees que se puede identificar más con tu estilo de juego? No sé, porque yo la verdad que no sé de qué posición jugaba, porque a veces jugaba por izquierda, por derecha, en el centro. Bueno, pues esos son los jugadores que quieren todos los entrenadores, ¿no?, en multiposición. Sí, para el entrenador es bueno, porque a veces puedes cambiar dentro del partido al jugador y no tienes que hacer variantes o cambios, pero a mí me gusta mucho y a veces me gusta mucho la función que hace Alexis McAllister dentro del campo de juego, porque es un jugador muy pensante, hace jugar al equipo, se sabe ubicar bien y uno a veces se ve reflejado, a veces cuando estaba ahí, yo estoy jugando un poco mucho más adelantado, pero es un jugador que sabe leer muy bien los partidos y la verdad que me da gusto y placer verlo jugar, porque son esos jugadores que te marcan el ritmo de juego y eso es muy importante. Qué casualidad, ¿no? El último argentino en el Liverpool después de ti, ¿no? McAllister. Sí, vos sabés que no lo sabía, me lo habían comentado ahí en Liverpool y bueno, la verdad que es algo lindo también, bueno, que Alexis hoy esté representando esa camiseta, porque son camisetas que son muy lindas de vestir en estadios míticos, con una gente que es impresionante de lo calienta y cómo viven los partidos. Ya que nos encontraste, no olvides suscribirte a nuestra página para disfrutar de las mejores jugadas de la Premier League, lo más destacado de las chivas rayadas del Guadalajara y todas las novedades del mundo del deporte. Te esperamos. Gracias. Gracias.